Sean todos bienvenidos a este subcanal achuña en donde tocamos información de todo tipo pero en donde más nos metemos de pronto de escena política porque es en donde surgen cuestiones más interesantes, controvertidas y que nos permiten analizar un poco la situación actual del país como algunos informan y desinforman y de eso precisamente quiero que hablemos hoy de como algunos se dedican a desinformar para que vean que no son los desinformantes muchas veces son los periodistas también son los funcionarios públicos y en general aprovechan cualquier cosita para tratar de hablar mal de Bukele y pareciera que les han dicho tienen que hacerlo sí o sí o tal vez tienen una convicción un poquito rara o extraña no sabría por dónde decirlo pero lo cierto es que quiera usted o no, lo aceptemos o no pues la diputada Marlene Funes se equivocó y de lo lindo desconozco si con intenciones de desinformar o con intenciones de no hacerlo o con intenciones de lo contrario informar pero sin querer o con querer pues desinformó y toca ni modo acá hacer un poco de referencia a todo lo ocurrido pero antes un poco de contexto que mal absolutamente a nadie le cae según RCN Radio que es un medio colombiano la RCN si usted quiere mayor referencia de quién diablos es la RCN pues RCN es la cadena televisiva creo que es la palabra que mejor se adecua a lo que ellos son que creó novelas como Jovete y la Fea como Nuevo Rico Nuevo Pobre como La Madre y demás también RCN es como el PCS salvadoreño más o menos ellos hacían eco de esta noticia y es que un colombiano detenido en El Salvador y había familiares que pedían el apoyo al gobierno de Colombia hasta ahí o sea todo todo raro para ellos y por eso hacían eco de la noticia no un ciudadano nuestro haya detenido en El Salvador y le ponían un poquito de contexto también que no lo detuvieron pero en El Salvador hay régimen de excepción dicen que Bukele violenta los derechos humanos será de que eso le pasó al colombiano en cuestión a nuestro patriota compatriota de la patria y así empezaron las preguntas dentro de Colombia y no fue el único medio esto llegó también a medios internacionales como lo es Infobae que ya Infobae fue más alcanzativo ya se puso a inventar babosadas y publicó esto un colombiano viajó a El Salvador con la ilusión de conseguir trabajo pero fue detenido y acusado de ser un mara y ponen esta imagen de él con quien presumo yo son sus hijos y ahí la imagen de un tatuaje pero ojo con Infobae ahí por cierto escriben varios periodistas del faro para que se ha gustado una idea de las cosas que escriben y de qué aventurados son Infobae se aventuró a afirmar categóricamente que efectivamente a este sujeto lo detuvieron por sospechas de ser pandillero y que le dieron el tatuaje y dijeron este es pandillero detengámoslo y que a lo mejor de pronto probablemente posiblemente ni chance le dieron de poder comprobar que efectivamente él no era salvadoreño sino colombiano y que nada tenía que ver con las pandillas puchón para adentro y canantes los de Infobae anantes no pusieron acá que lo mandaron directo al SECOT anantes así seguramente estuvieron y así imaginaban de que estaba en Mariona que esto y que el otro y ahí es donde entra Marlene y Funes ayer hubo plenaria por cierto una de las plenarias más históricas en la historia de la asamblea legislativa por primera vez la abrieron al pueblo salvadoreño abriéndola a los youtubers que somos los informantes de usted que es el pueblo y bueno muchas de la oposición no estaban felices y algunos como no hallaban ni qué decir entre ellos Marlene y Funes que me imagino que tenía poca argumentación para todo lo que se hablaba me imagino aunque de pronto me equivoco y ella tenía mucho que hablar ahí me disculpo si la equivocación es grande de mi parte pero es una interpretación muy subjetiva que yo hago y ahí si lo digo es subjetiva no pretendo ser objetivo en ese pedacito pero me disculpo si me equivoco como vuelvo y lo repito Marlene y Funes mencionó algo bien curioso en la plenaria ella estaba la plenaria desarrollándose viene el presidente de la asamblea legislativa y le da la palabra a ella y ella hizo referencia a esta noticia del colombiano el colombiano que se vino a vivir al país a vivir el sueño salvadoreño y hoy está preso y su familia pide la libertad desde Colombia o sea terrible y ella utilizó esto como para no sé de alguna forma decir miren ahí que onda pues eso está feo es el país que tenemos el colombiano que se vino a vivir al país a vivir el sueño salvadoreño y hoy está preso y su familia pide la libertad desde Colombia es el país que tenemos es el país que tenemos como quien dice pues ni modo es la dictadura que no sé qué que no sé cuándo pero ¿sabe qué es lo bonito? que actualmente estamos en la época de las redes sociales en donde todo se puede contrastar yo puedo contrastar lo que dice Infobae puedo contrastar lo que dice Marley Difunes puedo contrastar lo que dice inclusive otro colega youtuber puedo contrastar cualquier cosa los datos verificar y ver qué onda y ahí es donde ya venimos y decimos ah esto está ocurriendo en esta ocasión no fui yo quien no contrastó la información o la verificó fue el propio colombiano que ya tras un tiempo se dio a conocer según la revista semana una revista muy buena colombiana compartían que aparece el joven colombiano detenido en El Salvador está libre y dice que no fue detenido por el tema de las pandillas y ahí está vaya Marleni Funes si detuvieron un colombiano pero no tuvo que ver con el tema de pandillas y ahí está él completamente libre pero hay unos del faro que se pusieron a acusar a esta revista la revista semana de quien acabo de retomar esta información hay algunos del faro que acusan que la revista semana se ha dejado vender por Bukele hay quienes afirman que Bukele le manda pisto a la revista semana para que la revista semana hable bien de Bukele y publique este tipo de noticias o sea una cuestión bien tonta sabemos que no es así eso es una completa tontería pero ellos dicen eso hay otros que son un poco más benevolentes con la revista semana y dicen que no Bukele no le paga pero que la revista semana no está bien informada que la revista semana se deja llevar por la propaganda de régimen de Nayib Bukele total de que la desacreditación a la revista semana dentro de la oposición está a la orden del día así que mejor por si acaso hay algún opositor por ahí que no simpatiza con la revista semana que es muy buena pero que ellos podrán no gustarle mejor escuchemos la cuestión de la propia boca del ciudadano colombiano para que no haya acá dudas de que con esta situación escuchemos la propia boca de la propia fuente de la noticia hola muchachos buenos días mi nombre es José Antonio Potesca y soy un hombre colombiano que en este momento estoy acá en las calles de El Salvador Libre pues con el tema mío fue algún malentendido algún malentendido por por algo que estaba que estaba en la cárcel por temas de pandillas pero pues nunca estuve por temas de pandillas y no fue por temas de migración malentendido con migración porque estuve sin permiso de trabajo y estaba laburando y estuve detenido y pues veo que los medios hicieron hicieron algo y difundieron algo que no era porque pues yo estaba detenido fue por temas de por temas laborales en este momento estoy acá en las calles de El Salvador como una persona en común una persona libre disfrutando de mi libertad con ganas de empezar un nuevo camino acá en este hermoso país y pues Dios me da la oportunidad de estar acá y de estar con mi familia y a mi familia que la extraño mucho los quiero mucho a todos los parceros que los bendiga vaya y ahí está la información de propia boca de la fuente de las noticias el propio joven José Antonio José Antonio Popes se llama él nunca había escuchado ese apellido interesante pero pero bueno ahí está la noticia de propia boca de él y por lo visto se quiere quedar a vivir acá en el país todo lo de él fue un tema migratorio no tuvo nada que ver con las pandillas a ver el filtro esos autodenominados desgraciados que dicen que nos van a filtrar la información ay que que cositas inocentes babositas ay que lindos los del filtro a ver el filtro será de que van a pasar el filtro a Infobae que compartió noticias falsas que el mismo colombiano dijo que es la noticia falsa o le van a pasar el filtro a Marlene Funes que utilizó la información de una forma extraña o van a utilizar el filtro para corregir de que este joven efectivamente no estaba detenido por temas de pandillas en general si decía en algún medio sino que lo van a ocupar para decir no efectivamente fue un tema migratorio que le de qué que le de cuá será que lo van a hacer o no lo van a hacer desde ahorita le doy un spoiler no lo van a hacer es más probablemente hasta van a andar diciendo que Bukele le pagó al colombiano que Bukele si lo detuvo por pandillas seguramente van a decir pero que Bukele le pagó al colombiano seguramente van a decir lo de la oposición para que dijera lo que dijo y grabar el video que dijo tal vez díganos de la oposición o sea que terrible verdad seguramente ni para eso sirven es una situación bastante lamentable sino alguna bastante terrible pero para eso servimos los youtubers para como dijo el diputado Cristian Gavar ayer hacerla de colador colar estas noticias traerle a usted la verdad y luego que usted saque sus propias conclusiones ¿Usted a quién le cree más? a la información que acabo de compartir la cara de propia boca del colombiano o a los que comparten los de Faro, Factum o Infobae que es una sucursal internacional de Faro y de Factum háganme saber sus opiniones en los comentarios que lo estamos viendo absolutamente a todos y ya lo sabe no se vaya a decir dejar su like suscribirse activar la campanita de notificaciones mantenerse conectado acá hay videos absolutamente todos los días ahí hay otros videos diarios así que ya sabe tienes que verlos para mantenerse bien informadito después lo voy a hacer el examen y no quiero que me digan ay no es que yo no vi el video no ahí en el examen tienen que sacarse por lo menos 8 ok aquí la nota mínima es 7 y nos vemos más tarde si os permite con más contenido hasta la próxima y cuídense y cuídense